Hola, soy Bernie Iglesias y voy a cumplir 17 años. Soy jugador del Real Madrid Internacional Sub-17 por España. Desde hoy quiero anunciaros como una Camongol. En estos momentos en el que el mundo está pasando por tiempos difíciles debemos permanecer unidos y trabajar como equipo. Esperemos que rápido esta situación se solucione. A través de este movimiento quiero aportar mi granito de arena e implicarme en este gran proyecto. Pienso que es importante no centrarnos en aquello que es material y ayudar en lo realmente importante. Con nuestro 1% Camongol educa, reparte alimentos y permite a los más jóvenes seguir formándose en sus aulas. Esperamos que rápido esta batalla acabe. Con muy poco podemos hacer mucho. Os invito a uniros al movimiento. Un saludo.